Las Akumonomi siempre han sido uno de los principales atractivos de la serie, frutas que encierran en su interior un demonio, que saben fatal, pero que de forma misteriosa confieren a sus consumidores poderes increíbles en el mundo de One Piece. Su valor en el mercado es altísimo, ya que puede que un poder de Akumonomi te cambie la vida para siempre, y si lo que quieres es llegar a ser muy poderoso, podrías tener la suerte de encontrarte con una habilidad increíble, que hiciese tu aventura mucho más fácil. Pero las Akumonomi no convierten a sus usuarios en dioses indestructibles. Existen debilidades que afectan a todos los usuarios de frutas del diablo, como por ejemplo el agua, elemento por el cual pasarás rodeado el 90% de tu aventura si eres pirata y navegas. Todos conocemos las principales debilidades de las Akumonomi, el agua de mar, el kairoseki, ambos elementos debilitan a los usuarios. Sin embargo, existen otras grandes debilidades muy específicas para cada fruta del diablo, relacionadas con el elemento en el que el usuario de la fruta se transforma, cualidades físicas, químicas u otros factores, que en ocasiones son un tanto extraños e interesantes. Yo me he propuesto confeccionar una lista de debilidades interesantes de Akumonomi que quizás no conocíais nakamas. Espero que el vídeo os guste, y si es así dejéis un buen like para apoyar mi trabajo, y que también os suscribáis al canal para que seamos más y más nakamas. Muchas gracias, comencemos con... Debilidades de Akumonomi que quizás no conocíais. Comenzamos con la Goro Goro no Mi, la fruta del diablo del popular dios Enel. Esta debilidad debe ser muy muy conocida por todos los fans, ya que fue la causa de la derrota de Enel frente a Luffy. Supongo que si de pequeños Beasties Pokémon, y el momento en el que Ash se hace con Pikachu, y este no hace más que electrocutarle provocando que Ash tenga que utilizar unos guantes de goma rosa, sabréis de lo que hablo. La goma no conduce la electricidad, dato conocido mundialmente y de interés general si no quieres sufrir un accidente eléctrico en casa o en el trabajo. Por lo que tratándose la Goro Goro no Mi de la fruta de la electricidad, está claro que la goma estará relacionada con su debilidad al no conducir la electricidad. Aunque más bien creo que no podemos decir que la goma es la debilidad de Enel, ya que solo la isla. Más bien sería que Luffy, o el consumidor de la Gomo Gomo, es la verdadera debilidad de la Goro Goro no Mi, presentando demasiada ventaja en combate para el usuario de goma frente a la electricidad, que poco puede hacer con electricidad para dañarlo, teniendo que recurrir a otros ataques. Ya que hablamos de Luffy, repasemos un poco frente a que cosas es débil su Akumo no Mi. La goma es un material elástico, y que como hemos visto aísla la electricidad, pero esto no quiere decir que dentro del mundo de One Piece no tenga muchas debilidades frente a otras frutas o habilidades. Se nos ha repetido en muchas ocasiones durante la serie que la Gomu Gomu, o que el cuerpo de Luffy, vamos, tiene dos principales debilidades, o eso recuerdo. La primera es las explosiones. No os voy a engañar, no recuerdo por qué esto es así. Sin embargo, desde hace mucho tiempo recuerdo que las explosiones afectan mucho a Luffy. A lo mejor me lo inventé y me lo he ido creyendo con el tiempo, así que por favor dejadme en los comentarios si esto es así o yo estoy loco. Y la otra debilidad, la cual es muy obvia y de la cual estoy seguro es los cortes. Cualquier arma o ataque cortante podría hacer muchísimo daño a Luffy, cortándolo más fácilmente que a cualquier otro material, y más si está estirado. Los cortes siempre han sido una amenaza para Luffy porque es débil a ellos, y si lo pienso creo que el frío o el hielo, como el Okiji, también deberían debilitar los poderes de la Gomu Gomu no Mi, evitando que la goma se estire. Lo sé, es difícil creer que una Gomu no Mi, que ha sido consumida por dos Yonkous, y que probablemente sea la paramecia más poderosa o esté entre ellas pudiendo destruir el mundo, pueda tener debilidades, pero así es. La Gura Gura no Mi tiene un fallo muy grande, el cual fue remarcado durante la saga de Marine Force. Nadie niega el poder destructivo de la fruta de Shirohige y Kurohige, lo cual la vuelve muy poderosa. Sin embargo, su principal debilidad es que por muy destructivos que sean sus terremotos o vibraciones, el usuario no podrá controlarlos. Me explico. Shirohige controla el poder, o la magnitud mejor dicho, con la que utiliza un terremoto, pero eso no mide las consecuencias de sus ataques, es decir, los terremotos que Shirohige o Kurohige crean no son controlados por ellos, creando un caos y destrucción que puede dañarlos a ellos mismos o a sus nakamas, como puede ocurrir en Marine Force destruyendo el suelo. La verdad es que es una debilidad muy importante, tanta potencia sin control no es buena, y si no se mide la fuerza de las vibraciones creadas por la Gura Gura no Mi, puede que el usuario se encuentre que, en lugar de estar ayudando, está perjudicando a sus nakamas y a sus propios intereses. Esta Kuma no Mi, la cual no es canon, no es tan conocida, por tanto la presentaré un poco. La Ame Ame no Mi es una analogía la cual permite a su usuario transformarse y generar caramelo a su antojo, pudiendo endurecerlo para atacar. Esta Kuma no Mi fue consumida por Gaspard, un ex-marine que se convirtió en pirata y que fue la antagonista de la cuarta película de One Piece, Aventura en Death End. A esas alturas de la serie era impensable que Luffy pudiese utilizar el haki para dañar a un rival logía, ya que no sabíamos ni que el haki existía. Por eso las personas a cargo de la película decidieron añadir una debilidad poco común a la logía Ame Ame no Mi, la harina. Así es, la harina, recubierta por el cuerpo de usuario de la Ame Ame, permitía hacerlo tangible y vulnerable a los golpes físicos. Estrategia que Luffy adoptó para derrotar a Gaspard. Lo sé, después del inesperado de la Gura Gura No Mi, parece una locura incluir la OP OP No Mi en este vídeo. Y realmente no sé si debe estar en el vídeo, puesto que desconozco si la debilidad es una particularidad de la fruta o del usuario. Vale, vale, me parece que no lo estoy arreglando. Como Lo dijo, durante la saga de Dressrosa, él debía de ahorrar energía y no involucrarse en peleas innecesarias utilizando su habilidad porque ésta le cansaba demasiado. Como ya he dicho, desconocemos si esto es debido al O, el usuario, o a la OP OP no Mi, que tiene un uso limitado, fatigando demasiado a su consumidor. De momento es una incógnita, pero como me parece interesante añadirlo al vídeo, diré que se trata de una debilidad relacionada con la Kumo no Mi, o puede que con su consumidor. La Suna Suna es la Kumo no Mi que consumió el Exichibukai Crocodile. Como ya sabréis, es una logía que le permite transformarse en arena, generarla y controlarla. Al ser logía, el cuerpo de Crocodile es intangible para la gran mayoría de ataques físicos. Sin embargo, es débil frente a las cosas corrientes utilizadas frente a los usuarios del tipo logía, el Haki y el Kairoseki. Pero la fruta de Crocodile tiene además una debilidad que se nos mostró durante la saga de Alabasta, cuando Luffy peleaba con él en su segundo encuentro. Al estar compuesto de arena, cuando su cuerpo entra en contacto con los líquidos, como el agua, el sudor o la sangre, se vuelve corpóreo y vulnerable a los golpes. Esta debilidad fue la clave para que Luffy le venciese, guardando bastantes similitudes con la forma en la que venció a Gaspard. La Kumo no Mi consumida por los dos hermanos de Luffy, Ace y Sabo, también tiene debilidades aunque no sean tan evidentes. El fuego es un elemento, por lo tanto es más lógico que por razones físicas se enfrente a problemas con los que no puede lidiar. En este caso quiero remarcar su temperatura. Cualquier elemento que se encuentre a mayor temperatura que el fuego de la Mera Mera lo debilitará. Por ejemplo al magma, como se dijo en Marineford por los nakamas de Ace antes de que recibiese la herida de muerte, claro. Cuando él chocó su puño contra Kaino, fue débil frente al almirante, hasta el punto de salir quemado. Sí, Ace siendo de fuego fue quemado. Como dijo Kaino, Ace solo es fuego, y el magma puede quemar incluso el fuego. Por lo que me parece que como debilidad de la Mera Mera no Mi, tenemos que decir que cualquier elemento a una mayor temperatura que él, podría quemarlo. Y en este caso tomo como ejemplo el magma. La Hana Hana no Mi es la fruta del diablo consumida por Nico Robin. Esta paramecia le permite hacer florecer partes de su cuerpo en cualquier superficie. Tiene una debilidad o desventaja muy grande, ya que su usuario sufre el daño que sufran sus partes florecidas. Es decir, si Robin genera unos brazos y estos son atacados, ella sentirá el dolor. Y esto también funciona con efectos de Akumu no Mi, como cuando Sugar transformó en juguete a Robin sin tocarla a ella, tan solo tocando una parte florecida. Si lo vemos así, cuantas más partes de su cuerpo haga florecer Robin, más potencia de ataque tendrá. Pero, será mucho más propensa a sufrir ataques, ya que cualquiera de sus extremidades puede sufrir daño que recaiga en ella. Una desventaja muy grande la verdad, y puede que poco conocida. La Kage Kage no Mi, paramecia consumida por Gekomoria, brinda al consumidor la habilidad de manifestar y controlar las sombras, así como otorgarles una forma tangible y física. Como vimos en Thriller Bark, el usuario también puede implantar sombras en cadáveres convirtiéndolos en zombies, que trabajarán como peones para él. Esta es una habilidad magnífica, que puede nutrir a Gekomoria de un ejército enorme de muertos. Los zombies no pueden morir de nuevo, la única forma de derrotarlos es purificarlos utilizando sal marina. Por lo tanto, una habilidad de la Kage Kage no Mi, en concreto de sus zombies, es utilizar sal para librarte de ellos. Pasamos a otra fruta del diablo aparecida durante la saga de Thriller Bark, en este caso la consumida por Perona. Esta paramecia permite a su consumidor generar fantasmas, convirtiéndolo en un hombre o mujer fantasma. Una de las habilidades más famosas de esta fruta es la capacidad de crear fantasmas negativos, que cuando atraviesan a las personas, les provocan un sentimiento de negatividad enorme, que los abate y los deja en el suelo. Sin embargo, el gran dios Usopp demostró que esos fantasmas tienen una debilidad, y es que si la persona a la que atacan es muy pesimista, un pesimista por naturaleza como Usopp, los poderes negativos de los fantasmas no le afectarán. Es decir, si eres pesimista, los fantasmas no te abatirán, volviéndote inmune a ellos, y creando una debilidad para esta curiosa Komo no Mi. En esta ocasión también tenemos que hablar de la Komo no Mi de un Yonkou. Parece increíble, pero así es. La Soru Soru no Mi, consumida por Big Mom, le permite manipular las almas de las personas, guarda cierto parecido con la fruta de Gekomori en realidad. Entre las muchas aplicaciones que la Soru Soru de Big Mom tiene, sabemos que existe una capaz de matar instantáneamente, robando esperanza de vida a las personas. Pero Jinbe nos mostró que si no se tiene miedo, esta habilidad no puede hacerte ningún daño, ni robarte esperanza de vida. Además nos lo mostró durante el caos en la boda de Sanji, dejando un recuerdo para todos de una genial escena, en la que decía algo como, un Nakama del que va a ser el rey de los piratas, no puede tenerle miedo a un simple Yonkou. Quizás la frase no sea exacta, pero fue un momentazo. Y dejó en entredicho a la Soru Soru Mi, mostrando una de sus debilidades, que sus víctimas no tengan miedo al usuario, aunque es complicado no tener miedo a Big Mom. Y hablando de esto, Brook tampoco pasó miedo frente a la Emperatriz, y nos enseñó otra debilidad de la Soru Soru, su fruta, la Yomi Yomi no Mi. Si el alma de Brook entra en contacto con los Homies, seres creados por Big Mom con fragmentos de almas, se desmayarán. Aunque esta habilidad de Brook no funciona con los Homies creados con la misma alma de Big Mom. Dos debilidades, la Yomi Yomi y el no tener miedo al usuario. Bueno Nakamas, eso sería todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, y si haces ahí dejéis un buen like y os suscribáis al canal, para ver más vídeos sobre curiosidades, tops de Akumo no Mi, teorías y mucho más. La verdad es que no os vais a arrepentir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.